Probando, probando, vamos a ir a la plaza acá. No, no, no es una plaza, es una rotonda. Acá llegamos a la rotonda, de verdad es el caos que hay de tránsito. Y cómo aprovecha el municipio de San Isidro para poner las publicidades todo alrededor. De frente y de atrás. Obras importantes para ir hacia adelante. Siempre con frases así como de aliento, ¿no? Rocha y Plenín. Bastante caótico. Vamos a pasar ahora. Ok, entonces, ya estoy en la rotonda y acá se ven los carteles del municipio de San Isidro, el lugar donde yo, en el Tassín. Por ejemplo, tenemos acá un cartel que dice el doble de espacio, espacio. ¿Eh? Un cartel. Diciendo eso, un eslogan divertido, ¿eh? Que hace pensar que los barrios no se inunden, hace todo distinto. Ahí, lógico, estuvo vivo, más vale. El otro cartel que hay por acá dice, los espacios guardes hacen todo distinto. Bien, bien, qué bueno. Que me lo recuerdes, ¿eh? El espacio guarde, claro. Qué gozo, sí. Bueno. El punto es ese. ¿Por qué los publicidades hacen publicidad de obras públicas cuando antes no se hacía? ¿No? No era algo hasta ni siquiera bien visto que el Estado haga publicidad. Pero, bueno, parece que las cosas fueron cambiando y el gran precursor para mí fue Daniel Scioli. Daniel Scioli cuando puso sus carteles naranjas con el logo del triángulo. Todo una cuestión partidaria. Y estaba el color naranja por todos lados. Pero Daniel para mí fue un poco el gran precursor. Y parece que ahora hasta los funcionarios más honestos, más nobles, también hacen publicidad. Acá con un monumento muy lindo de la bicicleta. La verdad me encanta, ¿no? En lo que me ha recostado hacer eso es una fortuna, ¿no? Está muy bien hecho con, no sé, con hierro. Muy bien. Muy lindo. Pero bueno, el tema para mí es el siguiente. Hay que prohibir, hay que prohibir de alguna forma, a través del Congreso, una ley que prohíba a los funcionarios públicos hacer publicidad de obras públicas. ¿Por qué? Porque no compite con nadie. No es como una empresa que necesita comentar su producto o servicio porque si no, no vende. Acá no es cuestión de vender, acá es cuestión de hacer con los recursos nuestros. Encima hacen publicidad, nos quitan recursos y fomenta lo que todos sabemos que es la corrupción de la obra pública. Donde ya hay una, implicada una expresidente en el tema. Y bueno, ¿de dónde sacan los políticos, los funcionarios, dinero robado de la obra pública? Es así. Entonces, quitando, prohibiendo los carteles, limita ese ego por transmitir su necesidad de estar en el poder y evitamos, por lo menos, ser cómplices de la corrupción. Una cosa que me causa gracia es que la resta en Capital hace un eslogan que es La transformación no para, si no me equivoco era así. Y está por todos lados, con el color amarillo. La transformación no para. Y en provincia, para no ser menos, Kicillof pone carteles de obra pública por todos lados cada vez más con el eslogan, Obras que transforman. Entonces parece que la transformación es el punto clave que necesitan los políticos para decir Bueno, muchachos, miren que no estamos transformando, ¿no? Y lo peor es que los dos políticos compiten, parece, de forma como casi de poder partidario a ver quién transforma más. Entonces, hay carteles en Capital, de La Reta y de Provincia de Kicillof, pero también hay letreros de Provincia en Capital y de Capital en Provincia. Entonces, se intercambian a ver quién la tiene más grande con recursos nuestros. Están en una lucha de poder con nuestros recursos. Es una cosa tremenda. ¿En qué país del mundo pasa eso? El punto es así. Si no despertamos, vamos a seguir siendo un país mediocre, un país mediocre. Yo no soy nadie, pero tengo tiempo para hacer esto. Me interesa que esto se termine una vez por todas. Me ocupo de eso. Espero que algún día alguien me vea y diga, bueno, ¿sabés quién? Le voy a ayudar a Gerardo y le voy a hacer una nota en los medios. Ok, fenómeno. Después, un diputado, tal vez liberal o no sé de quién, socialista, haga un aporte, una propuesta de una ley y así lograr terminar con esto. Pero es evidente que esto no es bueno. Entonces, los que tienen poder, dense cuenta que hay que apoyar esta idea. Es muy simple, si está a simple vista, no es como una corrupción que no se ve. Acá se ve, lo podemos comprobar. Este cartel está contaminando la visión, está fomentando la corrupción de los políticos, o sea, el ego de los políticos. Es así. Bueno, voy a dejar de dar vueltas y ahora voy a seguir derecho por otro lado porque ya es suficiente. Bueno, quizás todo para bien, un placer y, bueno, ojalá que alguien me ayude. Bye, bye.